Título Tuyo para que lo tomes Solo hay una causa para los fenómenos de la vida. Esa causa es Dios. Dios, alojado en ti, Dios es una persona en el sentido más literal de la palabra. Créeme, pues yo sé esto por experiencia. Dios, el único creador, es pura imaginación obrando en la profundidad de tu alma. Dios comenzó una buena obra en ti y Él la llevará a término el día que el poder creativo de Dios se desvela en ti. El poder creativo y la sabiduría de Dios se definen en las Escrituras como Cristo. Cuando Cristo se desvela en ti, sabrás que tú eres el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Dios, tu propia maravillosa imaginación humana, subyace en todas tus facultades, incluyendo la percepción, y fluye a tu mente superficial menos disfrazada en forma de fantasía productiva creativa. Cuando tú te preguntas qué puedes hacer para trascender tu actual limitación de vida, estás insistiendo en los medios. Dios no te pide que consideres los medios, sino que definas el fin. Hablándote por medio del deseo, Dios hace la pregunta, ¿qué quieres tú de mí? Entonces, Él te dice que no te preocupes por la manera y los medios, pues sus caminos son impenetrables. Son inescrutables e inalcanzables. Esta afirmación la encontrarás en el capítulo 11 del libro de Romanos. Así que no estés preocupado por cómo Dios cumplirá el fin. Solo sabe que Él lo hará. Ahora, ¿puedes creer que tu deseo se ha cumplido? ¿Puedes creer que es verdad? Sí puedes. Es tuyo para que lo tomes, ya que nada es imposible para el que cree. Ahora, déjame compartirte tres historias que me llegaron durante el verano. La primera carta era de mi amigo Benny. En ella, Él contaba que estaba tumbado boca abajo en su cama, con la cara hacia abajo, cuando sintió como si alguien le agarrara de los hombros. Y mientras se estaba levantando, escuchó las palabras, Toma una posición. Intuitivamente, Él sabía que tenía que tomar la decisión ahora, en cuanto así va a creer que la imaginación crea la realidad o no creerlo. Las Escrituras nos dicen, el que no está conmigo está contra mí. No hay terreno neutral, pues no he venido para traer paz, sino espada. Para poner al hombre contra su padre y a la hija contra su madre. ¿Por qué? Porque los enemigos de un hombre están dentro de él. Todo el mundo debe finalmente tomar la posición de que la imaginación crea la realidad y nadar o hundirse con este concepto. Ahora, unos días más tarde, mientras estaba meditando, Benny se sintió agarrado por la espalda por tres hombres. A medida que le levantaban, Él vio salir el sol y escuchó las palabras, Mira, observa y reconocimiento. Recordó un pasaje de mi libro, Tu fe es tu fortuna. El reconocimiento de esta verdad te transformará de alguien que trata de hacerlo así en alguien que reconoce que es así. Poco después de esto, un amigo le pidió a Ben que orara por él. Él quería ser el administrador de la propiedad de la compañía para la que trabajaba. A pesar de que había estado dejándolo pasar año tras año, Benny le dijo qué hacer e imaginó que oía al amigo decirle que el trabajo ahora era suyo. Unos meses más tarde, el trabajo estuvo vacante y a su amigo se le dio el puesto junto con un aumento de sueldo y mayor responsabilidad, tal como él había imaginado. ¿Qué hizo Benny? Benny imaginó a quien le oró a su propia maravillosa imaginación humana. Dios, el creador de toda vida, es como pura imaginación en ti, subyaciente en todas tus facultades, incluyendo la percepción. Él fluye en tu mente superficial menos disfrazado en forma de fantasía productiva. Benny tomó una posición. Él oró por su amigo y creyó que su oración fue respondida. Él se puso a prueba y las ventanas del cielo se abrieron y derramaron bendiciones para que todos las vieran. Ahora Benny sabe que con Dios todas las cosas son posibles. Dios es tu yo más poderoso, vaciándose de sí mismo. Dios tomó la forma de un esclavo y ahora se encuentra a semejanza de hombre, abdicando de su poder, de pura imaginación. Dios tomó sobre sí mismo las limitaciones de la carne, convirtiéndose así en humano. Es Dios quien teje cada deseo tuyo en realidad cúbica, sirviéndote eficaz y rápidamente, independientemente de si tu deseo es para mal o para bien. El que evoca pensamientos en la mente de un Hitler o un Stalin es el mismo poder que el que evoca pensamientos en la mente de un papa o del arzobispo de Canterbury. No hay dos dioses, solo hay uno. Los capítulos 14.53 del Libro de los Salmos son idénticos. Cada uno nos dice, el necio dice en su corazón que no hay Dios, pero el Señor mira desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que actúe sabiamente y busque al Señor. Aquí encontramos que a los ojos de Dios la sabiduría es equiparada con la búsqueda del Señor. Y si Dios es omnisciente y todopoderoso, entonces cualquier otra búsqueda que no sea la del Señor es estúpida. Tú puedes ser el matemático o el científico más grande, el hombre más inteligente y honrado entre los hombres, pero si tu búsqueda no es la de Dios, eres estúpido ante sus ojos. Llamado a buscar la causa de la creación, ¿qué estás haciendo perdiéndote en los fenómenos de la vida? Cuando algo suceda, examina tus pensamientos y descubrirás que tu propia maravillosa imaginación humana es la causa de tu experiencia, porque Dios es una persona. En el momento presente, Él está usando una máscara llamada Neville, pero el que te está hablando ahora sabe que Él mismo es el anciano de los días. Cada ser en el mundo es una máscara usada por Dios, pues alojado en el hombre, Dios, es la imaginación del hombre. Un pensamiento en acción es un acto imaginativo. Piensa, imagina, un terremoto horrible y Dios te lo dará. Imagina, piensa, en una guerra y Dios te proporcionará eso también. Imagina la paz y la tendrás. Dios te dará salud si tú quieres, pero primero has de imaginarte estando sano. Imagina el éxito y lo tendrás. En el momento que tú piensas, estás alimentando a tu imaginación, que es una persona. Utiliza la palabra persona deliberadamente, ya que tú eres una persona. Tú eres la máscara que Dios está usando ahora, pues Dios se convirtió en ti para que tú puedas convertirte en Dios. Ahora déjame compartir otra carta. El año pasado esta señora, que vive a unas 60 millas al norte de San Francisco, fue poseída por el deseo de venir a Los Ángeles y asistir a mi conferencia. Dejando un aviso en su oficina, ella condujo su coche hasta el aeropuerto de San Francisco, donde tomó un avión hacia Los Ángeles. Allí se encontró con una amiga e inmediatamente vino a la conferencia. Después de la conferencia, ella se unió a un grupo de cuatro mujeres y un hombre para tomar café. Y dijo que tenía hambre, no habiendo almorzado ni cenado ese día. El señor que estaba sentado a su lado dijo entonces, me gustaría invitarle a un bistec. Cuando ella lo miró a la cara, oyó una voz dentro suya decir, este es tu marido. Ahora esta señora se ha casado y divorciado cuatro veces, así que tuvo deseos específicos de un marido que ella sintió que debía cumplirse. Quería estar felizmente casada con un hombre que viviera por esta verdad, que siguiera las enseñanzas de Neville. Ella quería que él la amara y la respetara así como a su hijo de 17 años. Habiendo imaginado a un hombre así en septiembre, ella asistió a mi conferencia en octubre y se casó con el señor que conoció aquí en enero del año siguiente. El señor añadió su historia a la carta diciendo, el señor añadió su historia a la carta diciendo, habiendo jugado con la idea de estar casado, me fui a una casa de empeños el pasado septiembre y compré un anillo de oro liso que me puse en el dedo anular de la mano izquierda. Todos los días yo llevaba puesto el anillo y todas las noches me dormía con la sensación de estar felizmente casado. Mi amigo creyó que él no podría alcanzar la sensación de estar casado sin una ayuda física, pero no necesitas nada fuera de tu imaginación para alcanzar el estado de ánimo. Habiendo sido un alcohólico, este señor imaginó que su esposa nunca aludiría a su pasado, pues aunque no había probado el alcohol durante nueve años, él había pagado el precio de su búsqueda de Dios. Como puedes ver, el alcohólico está buscando la verdad, sediento y le encuentra un falso espíritu en la forma de alcohol, mientras que los que no lo prueban y critican a los que no lo hacen ni siquiera han comenzado su búsqueda. Pero tengo noticias para ellos. Un día ellos también conocerán un hambre que no se satisface con pan. Conocerán una sed tan grande que cometerán el error de vestirla en la forma de una botella. Pero debido a que será una falsa sed, la sed permanecerá. Entonces descubrirán el verdadero hambre y la verdadera sed, que es por escuchar la palabra de Dios. Ahora, en la tercera carta, un señor escribe. Después de haber pedido un préstamo al banco cada mes, cuando enviaba mi pago, yo reducía la cantidad total en mi libro de registros. Un día, mientras estaba escribiendo mi cheque y anotando su pago, cerré los ojos y vi dos ceros debajo de la columna del saldo adeudado. Luego di un suspiro de alivio porque el crédito estaba pagado. Durante los siguientes tres meses persistí en ver esos dos ceros y alegrarme por estar libre de deudas. Entonces llegó una sorpresa inesperada. Nuestra compañía nos pagó a todos una prima de medio año que era tan grande que fui capaz de pagar todas mis facturas, incluyendo el préstamo bancario, y depositar el resto en el banco. Ahora pienso que este señor y yo debemos de ser dos guisantes de la misma vaina porque el dinero parece quemarse en su bolsello también. En vez de mantener el dinero en el banco, como la mente racional haría, mi amigo empezó a pensar en cómo gastarlo. Así que, por supuesto, encontró una manera. Compró una grabadora para traerla y grabar mi mensaje. ¿A quién se volvió mi amigo cuando quiso que el préstamo bancario estuviese pagado? Él se volvió a Dios. No se puso de rodillas y le pidió a algún Dios fuera de sí mismo que lo hiciera por él. Él no fue a la iglesia y consultó a un sacerdote, rabino o ministro. No contactó con uno de esos llamados maestros de la verdad, sino que simplemente cerró los ojos a lo que era evidente y vio dos ceros en la columna del saldo deudado. Entonces, por primera vez en la historia de su compañía, se pagó a los trabajadores una prima de medio año. Esto le sucedió debido a su uso de la ley y a su conocimiento de quién es Dios. No todo el que busca a Dios lo encuentra, pero hay quienes, como Felipe, que cuando la encuentran, traen a su hermano Natanael. Andrés encontró a Jesús y trajo a Pedro. Tú también encontrarás a Jesús cuando ejercites tu imaginación y atraerás lo que tú amas a su conciencia. Si te llegara una gran riqueza, tu mujer o marido o tus hijos, así como los de tu círculo, se beneficiarían de tu buena fortuna. Y si les llegara a ellos y no te llegara a ti, así que nos beneficiamos mutuamente cuando descubrimos a Dios y le ponemos a prueba. Apocalipsis nos dice que seamos o bien fríos o calientes, pero nunca tibios. Si tú no me crees hasta el punto de poner a prueba la ley, eres tibio. Pero un día, como ven, tomarás una posición. O estarás conmigo o contra mí. Tratarás de creer que la imaginación crea la realidad o la rechazarás. Serás caliente o frío al respecto y eso es mejor que ser tibio. He descubierto que los que me odian al principio cuando les arrebaté sus ídolos, el ícono en su mente llamado Jesús, se han convertido en mis mejores alumnos. Así que muchas personas proclaman que creen en Jesús, pero no pueden definirle. Incapaces de ubicarle en el tiempo y en el espacio desconfían cuando digo Cristo es en ti, es tu esperanza de gloria. Llenos de insultos son fríos. Algunos han sido incluso violentos, pero un día ellos encontrarán aquel a quien Moisés y los profetas escribieron. Darán la vuelta y serán abrazados por el Señor. Empecé contando esta historia en la década de 1930 y aquí estamos, en la de 1960. Durante estos treinta y tantos años me he encontrado con aquellos que realmente se me oponían, aquellos que fueron tan conmovidos y perturbados que estaban decididos a refutar mis palabras. Pero como no podían hacerlo, ellos también han encontrado que Dios es su propia maravillosa imaginación humana. La Biblia está dirigida sólo a la imaginación humana. En la famosa carta de Blake al reverendo doctor Trussler, él hace el siguiente comentario. ¿Por qué la Biblia es más entretenida e instructiva que cualquier otro libro? ¿No será no será porque se dirige a la imaginación que es sensación espiritual y sólo inmediatamente el entendimiento de la razón? La Biblia es una enseñanza imaginativa. Cuando se despliega en ti es más real que cualquier cosa, sin embargo es toda imaginada pues Dios es toda imaginación y también lo es el hombre. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación y eso es Dios mismo. No hay nada más que este único cuerpo llamado Jesús que es el Señor Dios Jehová. Yo te digo Dios se hizo como nosotros somos del modo que nosotros podamos llegar a ser como Él es. Nadie tomó la vida de Dios. Él mismo la dejó diciendo tengo el poder para ponerla y el poder para volver a quitarla. La caída en el espacio fragmentado fue deliberada y el que cayó tiene el poder de reunirnos a todos uno por uno en ese único cuerpo que es todo amor su cuerpo está por encima de la organización de sexos en él no hay griego ni judío ni cautivo ni libre ni hombre ni mujer cuando tú lo llevas puesto entiende la declaración de Pablo considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que me ha sido revelada considero que los sufrimientos de este tiempo presentes son dignos de ser comparados con la gloria que me ha sido revelada en ese cuerpo tú sabes que tú mismo eres el hombre real y que este cuerpo carnal no es nada te das cuenta de que nunca fuiste hombre o mujer sino que siempre has sido Dios recuerda todo es tuyo para que lo tomes si lo quieres tomalo si no puedes reclamarlo por ti mismo pídele ayuda a un amigo si quieres estar felizmente casado haz lo que hicieron mis amigos quieres saldar todas tus deudas cualquier cosa que desees es tuya todo lo que tienes que hacer es imaginar que lo tienes pues todo en la vida es tuyo para que lo tomes título tu supremo dominio como te han dicho el tema de esta mañana es tu supremo dominio cuando un hombre no lo posee o él no sabe que lo posee pues él ciertamente no lo está ejerciendo cuando leemos en el primer capítulo del génesis y Dios hizo al hombre a su propia imagen a imagen de Dios lo hizo los hizo hombre y mujer y Dios los bendijo y Dios les dijo sed fructíferos y multiplicados y llenad la tierra y sometedla y tened dominio sobre todos los peces del mar y todas las aves del aire y cada cosa móvil que se mueva sobre la tierra y Dios vio todo lo que él había hecho y era muy bueno ahora tú y yo leyendo la Biblia no sabiendo que es una verdad psicológica y viéndola como un hecho histórico no podemos entender la palabra pero cuando el hombre sabe que la Biblia es la colección más grande de verdades psicológicas y nunca se intentó que se viera como historia o como logía entonces él obtiene un vislumbrante de este gran libro maravilloso pues el hombre mismo es la gran tierra psicológica que debe ser sometida en el hombre se mueven todas las pasiones todas las grandes emociones simbolizadas como cosas reptantes y animales en la profundidad del hombre efectivamente viven los estados invisibles simbolizados como peces en la profundidad del hombre efectivamente viven todas las innumerables infinitas ideas simbolizadas como las aves del aire es este hombre el que debe ser autosometido pues sometido entonces viene la promesa y tiene dominio sobre este vasto país maravilloso que es el hombre si el hombre no sabe que él mismo es la tierra de la que se habla piensa que él debe salir al mundo y conquistarlo el mundo refleja la obra hecha sobre el hombre y así cuando él mira este maravilloso mundo alrededor de él se cree tan pequeño la biblia también nos dice que él se llama a sí mismo un saltamontes y refiriéndose a él mismo como un saltamontes ve gigantes en la tierra los gigantes de la industria los gigantes de la economía los gigantes a todo su alrededor y se siente cada vez más pequeño porque no sabe cómo hacer realmente para someter la tierra que es el mismo cuando el hombre lo sepa se dará cuenta de que el hombre como individuo es supremo dentro del círculo de su propia conciencia pues dentro del círculo de su conciencia el drama entero de la vida es representado una y otra vez él tiene que empezar consigo mismo y luego él verá que este maravilloso mundo externo este mundo visible no es lo que él piensa que es un lugar de exilio de Dios es la vestimenta viviente del padre y aunque para muchos de nosotros su discordante armonía necesita alguna interpretación para el sabio tiene una voz y la voz habla de cosas escondidas detrás del velo de la mente del hombre pues todo este vasto mundo maravilloso es una respuesta a la disposición de la mente del hombre pues cuando él lo sepa buscará dentro las causas escondidas mirará la profundidad para ver los peces y como ellos nadan y como ellos están relacionados pues esta disposición de la profundidad va a proyectarse como las circunstancias y condiciones de la vida y así hoy si tú no has empezado hoy es el momento para empezar a realmente poner en práctica esta enseñanza y hacer de esta violencia un jardín de Dios es llamado Edén y el hombre fue colocado dentro de él para conservarlo y cuidarlo pues el jardín de Dios es el hombre es la mente del hombre tú nunca encuentras un jardín a menos que un hombre esté presente pues sin un hombre habría un bosque de maleza pero cuando un hombre es colocado en él comienza a cultivar los árboles o las semillas de pensamiento equivocado él limpia la tierra y la cultiva y luego planta sabiamente entonces tendrás el dominio pues seleccionarás las semillas que plantarás las ideas que sostendrás y las cultivarás sabiendo que el mundo externo constantemente da testimonio de la disposición interna de la mente tú seleccionarás sólo las cosas que tú quieres proyectar en el ropaje viviente de tu padre pues todo el vasto mundo a tu alrededor es un ropaje viviente vestido por tu padre entonces ¿cómo cosechó? él dijo que hizo al hombre a su propia imagen bueno los métodos de conocimiento mental y espiritual son enteramente diferentes tú y yo podemos conocer una cosa mentalmente mirándola desde afuera comparándola con otras cosas analizándola defendiéndola incluso dando una descripción de ella pero sólo podemos conocer una cosa espiritualmente convirtiéndonos en ella debemos ser la cosa misma si queremos conocer esa cosa espiritualmente debemos estar enamorados si queremos conocer el amor debemos ser como Dios si queremos saber lo que es Dios pues Dios me hizo no de algo distinto del mismo él me hizo perfecto así que él me hizo convirtiéndose en mí no hubo otro modo en el mundo en que Dios pudo haberme hecho a menos que él se convirtiera en mí de modo que Dios se convirtió en el hombre para que él pudiera conocer al hombre del único modo en que él puede conocer algo pues él conoce todas las cosas espiritualmente y él las llama muy buenas así él me hizo convirtiéndose en mí y ahora yo soy llamado a ir y tener cuidado de la tierra y a someterla y tomar el dominio y yo soy la tierra yo debo aprender a plantar como él plantó y él plantó el mundo convirtiéndose en el mundo yo debo ahora plantar como hombre convirtiéndome en el hombre que yo quiero ser así yo detallaré todas las cosas nombrándolas dándole un nombre a cada cosa que yo quiero expresar como hombre y luego conocerlas espiritualmente convirtiéndome en ellas como él se convirtió en mí me identifico con ellos y vivo en esa identidad y las visto de carne y las visto de hechos ninguna cosa en el mundo que sea mía me puede ser quitada salvo despegándome del estado donde esa cosa que yo amo tiene su vida natural si yo vivo en un mundo de belleza si yo vivo en un mundo de amistad de comodidad y todas las cosas agradables que los hombres disfrutan ningún poder en el mundo puede quitarme ni una de ellas salvo que yo que vivo entre ellas me despegue del estado donde esas cosas agradables tienen su vida natural como tú y yo lo sabemos empezamos a cultivar la tierra efectivamente deservamos la mente de todos los estados negativos todas las emociones desagradables y traemos a sujeción no lo externo sino lo interno y entonces lo externo refleja ese cultivo sobre sí mismo ahora ¿cómo se hace esto? se te dice en el primer libro de la biblia cómo se hace pues la promesa es que el hombre que lo hace y es una completa expansión más allá de sus sueños más locos del estado que él planta el primero que lo hizo fue llamado Jacob pues yo soy Jacob tú eres Jacob si empiezas a plantar cada hombre es el Jacob potencial y Jacob lo hizo por la justicia como se te dice él lo hizo a través de la justicia y se multiplicó extremadamente de modo que él aumentó mil veces sus rebaños su ganado aumentó y creció más allá de la medida del hombre teniendo todas las sirvientes sirvientes y camellos y esto es lo que él dijo mi justicia hablará por mí en el tiempo por venir justicia es justa conciencia la única recta conciencia es la conciencia de ya ser el hombre que tú quieres ser pues eso te apega a un estado invisible tú no puedes verlo pero sin embargo tú te vuelves apegado al estado en que te atreves a asumir que estás y vas a pescar en la profundidad estás comenzando ahora a someter la profundidad entras en un estado por medio de la sanación de la sanación de que ya eres lo que tú quieres ser y así es como te haces extremadamente grande en tu mundo pues serás el Jacob expandiéndose en tu mundo al siguiente al que llegamos es a Job aquí en medio de todas las pruebas y tribulaciones de un hombre Job dice me adheriré a mi justicia y entonces mi corazón nunca me juzgará duramente en tanto yo viva él se adherirá a la justicia en medio de la tormenta en medio de todos los problemas del mundo él asumirá que es libre y se adherirá a esa recta conciencia sabiendo que ni en la eternidad podría su corazón nunca juzgarle duramente luego se nos dice el manso de la tierra busca justicia y es el manso de la tierra quien la tierra es dada cuando se te dice que el manso heredará la tierra es posible que te hayan enseñado a creer que significa el hombre golpeado el hombre que cae y se arrastra como el saltamontes no lo es la palabra manso traducida realmente significa ser domesticado como un animal salvaje es domesticado para el hombre que domestica la mente el hombre que domestica su ser para que pueda ponerlo en cualquier tarea y tenerlo ejecutando esa tarea ese hombre es manso y el manso hereda la tierra y el manso siempre busca justicia de modo que si yo hoy empiezo a someter esta tierra debo hacer de la justicia mi contraseña y así yo fuera justo podría ahora detallar su naturaleza de los árboles que plantaría la naturaleza de las flores que plantaría la naturaleza de los animales que cultivaría la naturaleza de los peces que capturaría y los nombraría como estados deseables llamado en la biblia belleza en vez de cenizas llamado en la biblia el espíritu de alegría en vez de pesar llamado por todas esas cosas agradables como se te dice todas las cosas que son buenas habitan en esas cosas para cada cosa buena pues él las llamó muy buenas cada cosa que yo llamaría lo bueno que es un juicio justo será el juicio correcto yo a pesar de la evidencia de mis sentidos que lo negarían a pesar de la razón que me diría que era imposible de realizar habiendo descubierto que soy el que está plantando mi jardín que este es el único jardín para cultivar que esta es la única tierra para someter yo empezaría ahora y audazmente asumiría lo bueno primero para mí mismo siempre empieza por Jerusalén luego ve el mundo y predica la bondad conociendo la bondad cuando te encuentres con alguien independientemente de lo que la apariencia revele conoces la verdad para ese y le liberas sabes eso conociendo como él debería ser conociendo primero por él mismo pero si él no lo ha conocido como verdad en sí mismo tú al menos la conoces por él y aunque tú nunca lo encuentres en carne otra vez sigue conociendo la verdad que libera al hombre sabiendo que él es ya libre y entonces estás cultivando tu jardín tú lo estás trayendo a sujeción lo estás sometiendo y entonces tendrás el dominio de modo que tú eres supremo en tu mundo si conoces el mundo en que realmente estás de modo que el hombre es la tierra psicológica sobre la que este maravilloso giro de los acontecimientos tiene lugar el hombre es la tierra psicológica sobre la que todos los animales se mueven cada emoción es simbolizada como animal cada ave del aire es verdaderamente la idea que tú sostienes cada pez en la profundidad es el estado invisible que tú captarías si solamente supieras cómo echar la red en el lado justo pues tú pescas todas las noches y no capturas nada pero luego viene uno que sabe que es justo y lo capturan en el lado justo siempre en ese lado justo y el lado justo es la justicia o justa conciencia y lo capturaré yo puedo no verlo no tengo que verlo no tengo que esperar a que la evidencia de mis sentidos me lo confirmen pues se me dice y la fe le fue concedida a él para la justicia de modo que yo tendré fe en la realidad de lo profundo yo tendré fe en la realidad de los estados invisibles así es ahora invisible lo sé es un pez pero yo tengo fe en la existencia y la realidad del estado invisible que yo quiero exteriorizar sabiendo que lo puedo exteriorizar pues cada vez que lo exteriorizo yo contribuyo a este maravilloso ropaje de mi padre y ese es mi trabajo mi deber así que aquí cada uno de nosotros comienza a creer que tú eres la única tierra de la que se habla en la biblia tú eres el único elegido para vivir en el centro del jardín pero hazlo un jardín pues las palabras son consérvalo consérvalo y plántalo bien tú tienes dominio sobre cada idea de tu mente dices que no lo tienes bueno algunas pueden ser para ti perturbadoras pero tú tienes la elección de rechazarlas o aceptarlas si la aceptas te identificas con ella y el estado con el cual estás identificado debe por la misma ley de tu ser objetivarse dentro de tu mundo para que puedas ver por ello como plantas ese jardín ahora no esperes ni un segundo más allá del momento en que observas malas hierbas en vez de flores empieza justo en el momento de la observación y empieza a replantar el jardín empieza realmente a someterlo conviértelo en el manso y el manso es el valiente el manso es el valiente corazón que nos pide ayuda él camina sabiendo que puede hacerlo él puede pescar él puede efectivamente traer a sujeción a cada pájaro del aire cada idea de la mente él empezará a conocer estas cosas espiritualmente las conocerá del único modo que tú y yo debemos conocer algo convirtiéndonos en ello no para tener un mundo de información respecto a las cosas objetivas y saber esas cosas solo mentalmente debo aprender a conocer las cosas espiritualmente debo aprender a saber lo que es el amor espiritualmente estando enamorado debo aprender a saber lo que es la seguridad espiritualmente haciéndome consciente de estar ya seguro debo aprender que es la salud haciéndome consciente del ya estar sano y sostener estos estados en nombre de la justicia sabiendo que mi justicia responderá por mí en el tiempo por venir no me hagas promesas pues cuando el suegro dijo a jacob que promesa debería hacerte solo dime que la descendencia nacida de una cierta manera será mía y ninguna otra promesa ni pagas ni salarios todos los que tengan manchas serán míos no hay uno con manchas entre los padres pero cada descendiente que sea manchada aunque los padres no lo sean esa es mía esa es mi paga y mi justicia los hará por mí en el tiempo por venir y él empieza a asumir que su mundo es poblado con las terneras con manchas y cada una nacida que era sana nació con manchas y él prosperó más allá del sueño más loco de un hombre bueno conviértete en ese hombre y empieza desde el simple comienzo como él empezó no había una cosa en el mundo que le animara más que una ternera pudiera alguna vez nacer de padres que no tuvieran manchas y ser una ternera con manchas sin embargo él lo sabía y asumió que había dado nacimiento a tales cosas en cantidad vendrían y vendrían mil veces de modo que en tu caso quizás es negocios quizás los médicos te han dado un diagnóstico definitivo y es fatal bueno yo digo a pesar de esto y el médico a su modo está haciendo lo mejor no lo habría dicho para herirte o para asustarte él firmemente lo cree pero tú tienes otra ley y tu ley es que tú puedes asumir a pesar de ese veredicto que tú estás bien y entonces aunque mañana y al día siguiente el árbol no aparezca sabe que con el tiempo tu justicia hablará por ti y como Job en medio de todas las tormentas cuando él debería haber ido a la tumba se adhirió a la conciencia de ser lo que él quería ser para que su corazón no pudiera con el tiempo hablar duramente contra él bueno no lo hizo tú conoces la historia y así a través de todo lo que hemos dicho rompe con los pecados rompe con los blancos fallados por la justicia bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia pues ellos serán saciados ahora se te dice busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te serán añadidas bueno el reino de Dios está dentro de ti se te ha dicho eso numerosas veces la Biblia lo afirma una y otra vez el reino de Dios y el reino de los cielos están dentro de ti no están fuera los ves aparentemente fuera esa es la respuesta de la interioridad donde ellos están ahora búscalo y a su justicia así que asume dentro del estado de ánimo que tendrías si fueras ya el hombre que quieres ser sostén ese estado de ánimo ocúpalo tan frecuentemente como puedas y ve como esa justicia atraerá cosas a sí mismas y las cosas que atrae están siempre en armonía con su naturaleza nunca atrae nada extraño a sí misma y yo asumo que soy el hombre que yo quiero ser no puedo entonces encontrar acontecimientos que tienen conflicto con mi asunción pues mi mundo es un espejo del ser que yo soy así que hoy cuando vuelves a leer el capítulo entero es bello pero yo empecé con el versículo 27 y Dios hizo al hombre a su imagen a la imagen de Dios él lo hizo hombre y mujer los hizo luego viene lo que tiene que ser hecho luego viene la promesa si tú lo haces luego viene el juicio es bueno y muy bueno así empieza sabiendo que tú eres la tierra sobre la cual ahora empiezas a labrar si tú lo haces serás fructífero te multiplicarás y efectivamente llenarás este mundo aunque aparentemente es yermo tú lo llenas lo sometes y la tierra es el yo a ser sometido no golpeando al yo como alguna gente ha mal interpretado no aislando al yo en algún lugar pequeño recluido no escapando de la vida sino que en medio de la vida está la oportunidad para hacerse manso para tomar la violencia que es el hombre el hombre individual y entonces traerlo al estado del manso para trascender la violencia no luchando contra las condiciones conocer esas condiciones solo puede reflejar lo que está dentro del que observa esa condición de modo que no te enojes contra ello déjalo simplemente como es si las condiciones siguen siendo las mismas eso es una señal segura segura de que no has sido fiel a la justicia si hubieras sido fiel a la conciencia de ser ya el hombre que quieres ser las condiciones tendrían que haber cambiado en armonía con esa justicia de modo que no te enojes contra ello déjalo como es y empieza hoy a tomar esa maravillosa tierra que es el reposapiés del señor que realmente es la mente del hombre y empieza a trabajar realmente en ella entonces no te volverás de izquierda a derecha mantendrás el estrecho camino saldrás sabiendo que puedes hacerlo yo sé por experiencia que no tardará mucho en ver los brotes aparecer no tardará mucho ver las flores aparecer aparecerán todas si te vigilas a ti mismo y por una observación acrítica de ti mismo observarás el ser que eres ve la condición de la tierra como es ahora por la observación acrítica de tus reacciones a la vida cuando ves quién eres tú eso te está mostrando el estado de la tierra como es ahora no lo condenes simplemente empieza a someterla y sabe que tú tienes dominio sobre los peces del mar las aves del aire y todos los animales que se mueven sobre la tierra sabiendo que son los modos de pensamiento los deseos las pasiones que se mueven en ti empieza a mantener solo lo bueno y lo muy bueno habita en ellos y repoblarás tu tierra pues tú eres supremo dentro del círculo de tu propia conciencia ahora tú puedes decir que es muy pequeña puedo decirte que aunque tienes un cuerpo y una vida tuyos propios estás enraizado en mí y terminas en mí como yo estoy enraizado en Dios y termino en Dios así cada hombre puede decir lo mismo no importa si miras a un mundo de 2.500.000 de ellos y cada año escapan a través de las puertas al estado invisible respecto a este mundo pero mientras van y vienen cada hombre en el mundo está efectivamente enraizado en ti y termina en ti y tú estás enraizado en el último que llamamos Dios Padre de modo que todo el vasto mundo está simplemente centrado en ti empieza a reordenarlo ahora que pueda reflejar la belleza sobre y en lo que quieres vivir en este mundo hazlo asumiendo lo mejor siempre imagina lo mejor de ti mismo siempre imagina primero con Jerusalén y luego sal e irradia lo que te has dado a ti mismo si vives en ese maravilloso estado tú mismo solo tendrás lo bueno para derramar sobre los demás pues tienes un regalo que es verdaderamente tuyo para dar y ese es tú mismo no tienes otro regalo si eres bueno puedes dar solo lo bueno si no lo eres bueno lo que tú eres eso das así que la historia es que tú puedes encontrar hoy cuando te observes a ti mismo observando tus reacciones que no es una tierra muy agradable pero es aún tierra fértil puede ser limpiada de todos esos árboles de pensamiento tradicional erróneo y puede ser replantada en armonía con la belleza que tú deseas y en el presente inmediato dará fruto en armonía con las semillas que plantas así que salgamos decididos a llevar a cabo una mejor disposición de nuestra mente para que podamos producir ropajes más nobles para que nuestro padre los vista pues este maravilloso universo objetivo visible es solo el ropaje viviente de nuestro padre no es un lugar de exilio como tantos creen hablando sobre casa y su ir a casa como si ellos no estuvieran ahora en medio mismo de su padre cuando tú me ves ves a mi padre cuando quieres que me veas ves el estado de mi mente pues verás el mundo en el que vivo y el estado de mi mente esa disposición interna eso es mi padre cuando tú me ves proyectado entonces lo llamas el hijo y mi mundo a mi alrededor me dice donde estoy todos esos estados internos son lugares en esta fabulosa conciencia psicológica estado interno es igual al lugar y donde yo estoy dentro de mí mismo determina lo que veo cuando miro fuera de mí mismo así cuando yo miro al mundo esa área de ropaje de mi padre sea desgarrado en razón el lugar interno donde estoy o sea agradable yo solo veo la disposición interna de mí mismo yo estoy siempre rodeándome con la verdadera imagen de mí mismo y lo que soy en conciencia eso es lo que puedo ver sabiendo eso déjame estar decidido hoy a buscar la justicia a la justa conciencia para que pueda recoger en el presente inmediato todas las cosas agradables que yo deseo ahora como resumen detalla algún fin noble en la vida habiéndolo definido claramente para ti mismo como un estado deseable el estado que te gustaría exteriorizar hazte esta pregunta muy simple ¿cuál sería la sensación si fuera verdad que yo hubiera encarnado ya ese noble estado? en respuesta a tu pregunta vendrá una sensación asume esa sensación tiene realidad fuera del mundo presente su existencia está en completa independencia del hecho objetivo presente tiene estructura real tiene realidad en la profundidad de ella vino en respuesta a tu llamada cuando dijiste ¿cuál sería la sensación si fuera verdad? y nombraste lo que estaba pensando si era seguridad si era salud si era cualquier estado ese pez vino de la profundidad está localizado y tú tomaste el yo y lo colocaste en esa sensación estabas efectivamente sobre ella aunque es invisible ahora permanece en ella si permaneces en ese estado se te dice en la biblia tres días serás arrojado en tierra seca tres no significa tres días tres significa plenitud completo de modo que si yo viviera dentro de ese pez durante tres días hasta que todo pareciera natural y real y tuviera la viveza sensorial de la realidad yo sería entonces arrojado como algo objetivo y algo que es comúnmente llamado en la biblia tierra tierra o tierra seca pero tiene realidad ya que tú lo sientes solo que la gente sale de él porque no tiene un hecho o objetivo inmediato para confirmarlo pero tú monta en él durante tus tres días y sabrás que era entrar en ese pez y permanecer en él hasta que la plenitud fue alcanzada hasta que la realidad fue alcanzada dentro en ese estado tú fuiste justo y tu justicia habla por ti en el tiempo por venir no fallará no puede fallarte en todos sus libros y conferencias Neville nos da la fórmula para la plegaria correcta esta fórmula es tan sencilla como suponer el sentimiento de lo deseado pero puede implicar más este documento trata de juntar los diferentes aspectos de la plegaria correcta orar es la experiencia más maravillosa que podemos tener diferente a los murmullos diarios de la mayoría de la humanidad que tratan con repeticiones vanas de ganar la atención de Dios la plegaria es el éxtasis de la unión espiritual que ocurre en la tranquilidad profunda y silenciosa de la conciencia Neville la plegaria es reconocerse como la persona que ustedes desearían ser en lugar de rezarle a Dios para que les conceda lo que desean si sus oraciones no tienen respuesta es porque algo está mal en ellas el error general se encuentra en que hay demasiado esfuerzo se produce una serie de confusión cuando el hombre identifica la oración con un acto de voluntad la regla principal es no esforzarse si se hace de esa manera conseguirán intuitivamente la actitud correcta el centro del proceso es crear un estado mental donde sientan que ya tienen todo lo que desean sea que quieren una posición física o algo de carácter o de unión con su ser interior usando tu imaginación usando su imaginación e ignorando todo lo que le dicen en contra sus sentidos físicos asumiendo suponiendo en su imaginación mentalmente que ya lo poseen viven en estado deseado como si ya fuese una realidad una vez que se asume imaginariamente un estado mental nos dice Neville que es solo cuestión de corto tiempo antes de que el mundo exterior físico refleje ese estado mental interior Dios no está allí en algún lugar Él está en sus mentes Él está soñando que es ustedes Neville no está allí Segunda día usted entra